Es hermoso ver a los artistas compartiendo con los niños, quienes estaban cante y cante, o sea, estaba yo maravillada de ver cómo estaban los niños tarareando. A mí me gustó mucho el montaje, la producción escenográfica, me gustó mucho cómo tocó la orquesta. Y pues yo creo que no podemos describir la emoción tan grande que se siente de ver a tantos bailarines y con una escenografía tan bonita y una expresión maravillosa. La verdad es que voy bastante emocionada, muy contenta. Maravilloso. Yo creo que son esas ocasiones únicas que debe uno de aprovechar porque definitivamente no pasa todos los días. Ver a los artistas de aquí abajo que nos hacen sentir, vibrar con la música, es una experiencia totalmente diferente y única. Pues muy arropadas, muy consentidas y la experiencia en este momento de habernos tomado la fotografía con alguno de los representantes de la sinfónica es maravillosa esa experiencia. Siento que es la oportunidad perfecta como para atraer a niños y que les guste la danza y que les guste el arte. Siento que es tan lúdico y hay niños enfrente, o sea, niños viendo niños. Siento que es bonito para ellos como acercarse. Y la verdad se las recomiendo muchísimo. Es un ballet precioso. ¡Gracias! 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 Gracias.